Porque me habían dicho que ya habían monstruos que no tenían corazón. Hoy no lo tengo más porque sé la verdad. Los verdaderos horrores no necesitan afrontarse. A la pequeña edad de cuatro años, Oscar aprendió que la palabra era algo muy importante. Era en un principio, cuando estaba jugando y se lastimaba, a todo el mundo le pasaba, se caía y se levantaba. Siempre iba buscando a su madre, buscando al niño. ¡Mamá, mamá, me he caído! En lugar de encontrar una respuesta reconfortante y positiva, siempre se afrontaba con negativa. ¡Es que yo me demandé a hacer eso! ¡Eres tonto! ¿Por qué se te ocurra hacer esas cosas? Pareciera que ni eres mi hijo. ¡Cállate! Conforme fue pasando el tiempo y fue recibiendo cada vez las negativas, iba armando muros al frente de su corazón. Porque decía que las palabras no debían de lastimarle. Tenía tan fuerza física, él estaba consciente de ello. Pero no podía soportar un solo grito de parte de los demás. Fue pasando el tiempo y aparte de esas negativas, por sus acciones y lo que éstas habían generado, venían preguntas que parecían que esperaban su opinión, pero no lo hacían. Eran más como si fueran de seis. Oscar, ¿tienes ganas de ir a entrenar el día de hoy? No, me siento cansado. Y la verdad, todavía tengo mucha tarea. Me gustaría quedarme a terminar. Acto seguido, venías a la madre de Oscar, subiendo al carro, invitándonos como locas. ¿Por qué no te subes? ¡Apúrate! Se no te va a acertar que agarra tus cosas. ¿Qué haces de holtazana ahí? Pero, mamá, me acabas de preguntar. No me interesa, sube al carro. Más negativas. Y conforme seguían estas negativas, se formaba otro muro más. Llegó el tiempo de la secundaria, donde realmente no soportaba escuchar ni una sola palabra en un tono superior al ordinario. Veía constantemente peleas entre barrocones, entre compañeros de sus alumnos. Y reaccionando de forma negativa ante ellas, aprovechaba su fuerza y con una mano sostenía a un bravucón y con la otra empujaba al otro hacia atrás. Tenía la fuerza para separarlos y gracias al trato de sus padres, tenía aquel carácter para hacer que estos no se volvieran a pelear. No porque quisiera poner su voluntad sobre ellos, sino porque él no podía aguantar un solo rito más. Lo hacía por defender lo que él quería. Porque así podía cumplir a sus amigos. Porque si no lo hacía él, ¿quién? Muchas veces, se vio responsabilizado por cosas que no había hecho en lugares en los que nunca había estado. Pero antes de poder tener la oportunidad de escuchar la opinión que era hoy día, sus padres siempre se quedaban con lo que decían los demás. Lo cual venía seguido de muchas agresiones relacionadas con la época de los noventa, relacionadas con sandalias y cinturones. Pero eso no le importaba. Lo que realmente le dolía era aquello que venía después, que eran más gritos y muchas más ofensas. Fue entonces cuando concluyó. Entonces, ¿cuál es el caso de que yo esté hablando? ¿De qué sirve que yo invito una opinión si no va a ser escuchada? ¿Para qué formulo oraciones? ¿Para qué emito palabras si no van a llegar a los oídos del ángel? Más tarde, esto llegó a aplicar también con sus amigos, porque estaban unidos en una conversación muy amena, como la han tenido todos. Pero, siempre escuchaba, Oscar, ¿y tú qué piensas? Voy a dejar de iniciar una oración. Yo pienso que eso también me gusta, deberíamos ir al cine. Sí, es cierto, ¿por qué no? Se hacía un silencio y después escuchaba a él. ¿Qué dijiste? Bueno, con una de mi jornada, vamos. Otra vez, me sentía ignorado. Concluía nuevamente. ¿De qué servía? ¿Cuál era el objetivo? Cada vez que se veía que no había caso para hablar, no había razón para comunicar algo en especial, fue entonces que sus participaciones en las conversaciones, en las reuniones con sus semejantes, se reducían, porque nunca les encontraba un objetivo. Pero se dio cuenta que estaba en un error, porque había momentos que eran como luz, como rayos en un cielo despejado, donde había alguien que sí estaba realmente interesado en lo que quería decir. Y fue entonces que dijo que no podía permanecer callado. Tenía que hablar, aunque le costara atravesar cada uno de los burros que tenía enfrente. Aunque fuera difícil, aunque quisiera escapar y no decir nada más, porque había aprendido a amar en silencio, ya que ese no le lastimaba. Había conocido el lado malo del poder de la palabra. Podría lastimar mucho más que una espada. Pero él quería usarlo para sanar, para generar sonrisas en la gente, para que ellos supieran que también le han escuchado. Es por eso que muchos al momento de interactuar conmigo me preguntan, ¿por qué eres tan callado?